Conoce la nueva clase A y clase B de Mercedes en Auvensa. Dinamismo, vanguardia y deportividad. Compacto o sedán para que conducirse a una experiencia única. ¿Conoces a Mercedes, la nueva asistente virtual? ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Hey Mercedes! ¡Abre el techo! Estoy abriendo la persiana del techo corredizo. ¡Hey Mercedes! ¡Cambia la luz de ambiente a azul! Estoy cambiando el color. ¿Quieres ver más de los nuevos Mercedes? Visítanos en Muelle de Poniente sin número. Teléfono 956 52 20 17. Ceuta. Aquí, en el número 35 de la calle Fernández Amador, ha vivido los últimos 70 años Maimona Hadou Mohamed. Hasta hace unas horas, estos menos de 20 metros cuadrados eran su casa, pero ahora ni siquiera tiene las llaves. Las pocas pertenencias que atesoraba, ropa y medicamentos, están ahora en una caja. Inevitablemente se emociona al recordar todo lo vivido en su hogar en Hadou. Pero desde hace algo más de un mes, está atrapada en un sinvivir. Llevamos arrastrando esto ya un mes, un mes llamando todos los días a la policía, a bomberos. Han sido pequeñas fugas de agua, han determinado fugas muchísimo más grandes. Encharcamiento de la vivienda, ruidos, golpes, cortes de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y amenazas, he dicho por ella, yo te estoy traduciendo lo que me dice ella. Hemos estado en servicios sociales para que le ayuden, la única ayuda que le dan es un alquiler. Lo buscas tú, te lo cocinas tú, los alquileres hoy están muy difíciles. Con una pensión baja, menos, una nominada que no es fija, etcétera, etcétera. Aún así, no hemos encontrado, pero todo suena a partir del día 1. Mientras tanto, no nos dan ninguna solución nueva. Y es una persona mayor que no entiende, que no puede entrar a su casa. Hoy ya la han precintado. Creo que a partir de ahora ya no creo que entre más. Ha estado noches en vela sentada ahí. Y lo único que pido es que Asuntos Sociales se hagan cargo de ella. Porque nosotros nos la llevamos, sí, tiene a sus hijos. Pero las personas mayores no entienden de eso. Ella quiere su intimidad, ella se vale por sí misma. Cocina, se levanta, hace su colada, hace vida normal. Y su intimidad de su casa, sus recuerdos, que no son fáciles. Lleva 70 años viviendo ahí y lo único que pedimos es eso. A las puertas de la que ha sido su casa y a sus 85 años, ahora se ve en la calle, esperando a que Servicios Sociales le dé alguna solución para tener de nuevo un techo bajo el que guardar las pocas posesiones que ha podido llevarse consigo. Yasmina es su nieta y se ha criado también en esta casa, por lo que hablan su nombre, ya que Maimona, a pesar de toda una vida en Ceuta, sabe muy poco español. La historia de Maimona, sin embargo, empieza mucho antes. Nació en Marruecos, donde se casó y tuvo a sus cuatro primeros hijos. Con poco más de 20 años, su primer marido murió y se vio sola y con sus hijos pequeños. Este revés hizo que tuviera que buscar ayuda desesperadamente e ingresara en una casa de acogida en Tetuán. Con 25 años, la situación de su familia era insostenible y decidió buscar un mejor porvenir en Ceuta. Aquí se enamoró y se casó por segunda vez y tuvo hasta 11 hijos más, de los que solo cinco viven aún. Pero se aferra a los recuerdos felices que juntos vivieron en esta casa, que ahora le arrebatan y que desde hace algunos años presenta deficiencias. A pesar de sus 85 años y todo lo que arrastra a sus espaldas, Maimona todavía prefiere vivir sola y tener su independencia. Aunque sus hijos y nietos vienen a por ella y le llevan muchas veces, quiere seguir valiéndose por sí misma y viviendo en su casa. Ella sabe que la casa de sus hijos la tiene, pero al ser una persona mayor no le entra que ella valerse por sí misma y está en mi casa porque ella quiere hacer sus coladas, quiere hacer sus cosas, quiere ver su tele, su canal que le guste. Nosotros eso no se lo podemos proporcionar y nada. Y ojalá que encuentre una solución pronto. En asuntos sociales te tira la pelota, pero no te da más opciones. Te da esto. Esta es la única opción que te da. Que hicieras el llamamento también a la ciudad de Ceuta. Que si hay más gente así en esta situación, que salgan y que pidan ayuda y que se les ayude porque son personas vulnerables. La madrugada de este jueves, todos los recuerdos de Maimona se desmoronaban. El techo de su dormitorio se vino abajo, justo sobre su cama, debido a que desde hace un mes, en el piso de arriba hay fugas constantes de agua, que han deteriorado incluso las vigas del edificio. Podría haber ocurrido una desgracia, pero justo esa noche sus hijos la convencieron para que no durmiera sola debido al peligro del mal estado en el que se encuentra la vivienda. A base de mentiras, pobrecita de ella, por decirle que se la van a llevar a un hospital, que le tienen fobia a un hospital porque ella ha perdido, ya te conté que perdía a sus hijos ahí. Y a base de esas mentiras nos la hemos podido llevar a dormir. Pero esta mañana me llama mi hermana, mi abuela se ha ido a la casa. ¿Cómo? Sí, que se ha ido a la casa y que se ha encontrado el techo caído. Pues sorpresa nuestra de venir y volver a llamar a los bomberos, volver a llamar a la policía y de encontrarnos el techo así. En estos últimos días, las llamadas de Yasmín a la policía local y bomberos han sido constantes. Y este jueves, de nuevo, han tenido que acudir. Pero ahora para precintar definitivamente la casa de Maimona. Ya han precintado la vivienda y nos piden que vayamos nosotros a Asuntos Sociales, que Asuntos Sociales no se puede trasladar a donde está ella. Una persona de 85 años largo, con diabetes y con un montón de achaques de la edad misma. Aunque es una mujer fuerte que ha pasado por demasiados infortunios, esta situación en la que vive ha hecho que ni siquiera tenga ganas de probar bocado. Y esto hace que esté más delicada de salud. que después de lo que ha pasado en la vivienda... 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 Nosotros se la mandamos siempre también, el almuerzo siempre se lo manda mi madre, pero ella quiere su intimidad, ella no quiere estar con nadie, ella quiere una vivienda digna, la que pueda pasar el resto de los días que le queden. Han sido muchas las noches que ha pasado en vela por el acoso que ha recibido por parte de los propietarios de la vivienda para que la abandonase. Maimona recibió la notificación de desahucio en 2013, pero aún no hay sentencia firma. Han sido noches en vela, disputas, noches de bomberos, noches de policía y que eso no se va a quedar en el aire, vamos, que ella lo va a denunciar. Mi abuela lleva desahucio desde el 2013, lo que yo puedo entender, que no soy ni abogada ni jueza ni nada, que un desahucio tiene que tener un principio y un fin. El fin sería venir con parte del desahucio y sacarla de la vivienda con policía, con la fuerza de la ley, vamos, que lo vemos todos los días en televisión, que los desahucios no son ven, te presento una carta y te vas. Esas halas buenas, halas malas están, que viene a mi abuela todavía, eso no le ha llegado. No le ha llegado, entonces esta mujer dice que yo estoy en mi casa hasta que venga la policía y me lleve o a algún sitio donde pueda estar o me saque porque ya me toca irme. Ella fue una de las afortunadas que obtuvo una de las viviendas de Loma Colmenar en 2016, pero al final no tuvo suerte y continuó en su casa en Jadú, una casa a la que este jueves acudían policía local y bomberos para valorar la situación de habitabilidad y realizar un informe. Tras la inspección y ver todo el techo de la habitación caído y el riesgo que hay de que las vigas también se desplomen, los agentes precintaban el hogar de Maimona durante 70 años, en el que no sabe si volverá a entrar algún día. Ahora está viviendo con su familia a la espera de que Servicios Sociales le dé una solución.